A pesar de que el departamento atraviesa la fase final de la epidemia de dengue, las autoridades de la salud advierten que no se puede bajar la guardia frente a los cuidados para controlar la reproducción del zancudo transmisor de este virus y la atención a niños y adultos mayores que son los más afectados. Llevamos dos o tres semanas en un proceso de descenso de nuestra epidemia de dengue. Seguimos teniendo muchos casos, hay muchas personas enfermas, pero ya la curva epidemiológica nos muestra un claro descenso. No se incrementan los casos, empiezan a bajar, lo que significa que estamos en la fase final de una epidemia de dengue que empezó en marzo de 2023 y que se ha extendido, afectando especialmente menores y mayores de edad. Desde el gobierno departamental se mantienen acciones preventivas con profesionales de la West Valle que casa a casa continúan con la sensibilización de la ciudadanía sobre la limpieza de lavaderos y tanques, así como evitar el acúmulo de aguas limpias, que es el ambiente preferido de la zancuda para depositar los huevos, el uso de repelente y la fumigación en las viviendas. Seguimos con las recomendaciones de evitar el zancudo en nuestra vivienda o en lugar de trabajo, tratar de cuidar los peridomicilios, evitar los criaderos de zancudos y sobre todo hacer seguimiento a nuestros enfermos de dengue. Deben estar en reposo, tomando mucho líquido y atentos a cualquier signo de alarma. Un dolor en el estómago, un sangrado por alguna de las mucosas significa consulta inmediata y probablemente manejo hospitalario. El dengue es una enfermedad endémica entre nosotros. Seguirá habiendo dengue aún después de que les avisemos que ha terminado este epidemia. Esta situación ha llevado al colapso en los servicios de urgencias de algunas instituciones en la ciudad de Cali. En el resto del departamento la situación es normal. Tenemos una sobreocupación en Cali. El resto de nuestra red hospitalaria está tranquila. Tenemos en nuestros planes de emergencia contemplados estrategias como la Puerta Alterna, que es un lugar donde prestamos servicios a la número mayor de personas con alguna enfermedad. Estamos buscando acuerdos con Cali para mejorar la capacidad de oferta y disminuir esa saturación que es evidente. En caso de presentar fiebre superior a los 39 grados, vómito o sangrado, las autoridades recomiendan una consulta médica urgente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!